Y luego tenemos una nueva función de Instagram para los usuarios de Instagram que les gusta hacer directos. Esto es algo que hemos estado esperando por mucho tiempo. Ahora ya puedes programar directos en Instagram. Así como yo programo mis directos en YouTube, ya puedes hacerlo también en Instagram. Entonces tiene dos mejoras. Esto de programar los directos que están llamando Live Scheduling hasta 90 días por adelantado puedes anunciarlo y le puedes avisar a tus seguidores para que prendan una notificación, ¿no? Entonces, vamos a tener un directo el viernes y lo anuncias y pueden prender la notificación y todo. No sé por qué Instagram no tenía esto antes. Sí. Se me hace rarísimo, pero bueno, ya lo tenemos. La otra cosa nueva que igual está un poquito más interesante es el Practice Mode. Entonces tenemos una manera ahora de como practicar los directos en Instagram porque si era algo bien chilero, o como que lo prendías y nada más tenías que esperar que todo funcionara, ahora puedes como que checar la luz, que tengas buena conexión al internet, asegurarte. Pues más como en YouTube, ¿no? Que es una formalidad más avanzada, como una producción en vivo y que te dé las herramientas para hacerlo. Está excelente. ¿Te gusta? Sí. Digo, yo creo que va a generar más engagement y más audiencia y todo el hecho de que puedas programarlo y darle ahí, pues seguir al en vivo. Estar al pendiente y todo, porque muchas veces tú de repente decías, oye, voy a hacer un en vivo y todo y no sé cuánta gente va a entrar y todo. Sí. En este caso, pues ya lo programas. Aunque lo programas con 10 minutos antes, pero ya lo programaste. Entonces ya la gente ya sabe que viene. Lo programas y también te puede dar más calidad. O sea, eso de practicarlo, o sea, no sé exactamente cómo funciona, pero seguramente vas a poder ver como que un preview de tu directo, checar que esté bien el audio, checar que esté bien la luz, checar que esté bien tu conexión a internet y ya poder darle, ¿no? En vez de empezar y que todos en el chat, hey, no te escuchas y ahí estás como que cambiándolo en vivo y bien incómodo y está mejor tener esto de poder checarlo antes de irte en vivo y pues también que los puedas agendar está excelente. Bien por Instagram por seguir agregando innovaciones y pues yo las puedo usar. De repente hago ahí directos en Instagram cuando hago unboxings y cosas y pudiera estar aprovechando esta función nueva. Si no me siguen por allá en Instagram, arroba techsantos, por allá los veo. ¡Gracias!